¿Qué es el aspecto ofensivo? ¿Qué es el aspecto ofensivo? Son dos cosas distintas, dos épocas diferentes, jugadores distintos. Creo que para mí es muy difícil poder decir cuál puede ser o qué etapa puede estar mejor. Hoy día lo que me toca es vivir esta etapa. La etapa pasada fue extraordinaria, se hicieron cosas fantásticas y bueno, ahora tratamos en un momento dado de emular esa participación que se tuvo y sabemos que solamente con resultados lo podemos obtener. Entonces trabajamos para lograr algo. Entonces el día a día nos lleva a ello.